Sombrero de Panamá Todas a coquetear Los muchachos a contemplar Mi sombrero de Panamá De Panamá De barbaridad Me pongo a pensar En mi sombrero de Panamá Con mi sombrero de Panamá Con mi sombrero jitijapa Con mi sombrero de Panamá Este es mi sombrero nacional Con mi sombrero de Panamá Oye, a los canabales pa' gozar Con mi sombrero de Panamá Que vengan todas las mamis conmigo a bailar Linda melodía Panamá Tuve, mi hermano Con mi sombrero de Panamá Nos vamos A dibujar Con mi sombrero de Panamá Vengan solitos conmigo a acumballar Con mi sombrero de Panamá Eh, pa' Panamá 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 Con mi sombrero voy a bailar Con mi sombrero de Panamá Mira qué lindo, mira qué lindo mamita Con mi sombrero de Panamá Con mi sombrero de Panamá Que bueno, que bueno, que bueno con mi sombrero Ay, 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 ay Con mi sombrero de Panamá Colero de Panamá Con mu sombrero de Panamá Por la protección del mundo Centro de Panamá Paraná Sonido de Panamá ¡Oyeme! ¡Oyeme! Con mi sombrero de Panamá Que se vengan toditos conmigo pa' gozar Con mi sombrero de Panamá Oye mamá, oye mamá, a vacilar Con mi sombrero de Panamá Este es mi sombrero nacional Con mi sombrero de Panamá Que bueno, que rico, que bueno pa' gozar, pa' gozar Con mi sombrero de Panamá Va Panamá, mi hermano, vamos a bailar Con mi sombrero de Panamá Directo señores, a cumbanchar Con mi sombrero de Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá Con mi sombrero Con mi sombrero de Panamá Atleto señores, a cumbanchar Tratado señores, a cumbanchar Con mi sombrero de Panamá Con mi sombrero de Panamá Teamwork! Gracias.